No puedes encontrar a Jesús en las sombras vacías de este mundo material, Él es visible en nuestra vida diaria. Corrió y encontró a Simón Pedro y dijo, han sacado el cuerpo del Señor del sepulcro y no sé dónde lo han puesto. Juan 22 La gente todavía te busca hoy, mi Jesús. Algunos miran hacia la tumba vacía de la riqueza, el lujo y la abundancia. Algunas personas contemplan la oscuridad de la tumba vacía de expresión física y emociones y encuentran consuelo en sentimientos extraordinarios de exaltación temporal. Sin embargo, cuanto más persiguen sus emociones positivas, más oscura se vuelve la tumba. No pueden verte o experimentarte mirando a otra parte. Ayúdame a ir más allá de las trampas de la tumba vacía de este mundo y encontrarte en mi corazón, mi Jesús. Gracias. Por favor suscríbete, dale me gusta y comparte. Dios los bendiga.